La pareja no tiene miedo a la hora de mostrarse a pleno, Ana Soria y Enrique Ponce transitan una etapa completamente distinta a la que nos compartían en los inicios y es que su relación era transmitida prácticamente en directo a través de redes sociales. Claro que esto se cortó de raíz tras el pedido de Paloma Cuevas cuando le puso como condición para la firma de los documentos de divorcio que cerrara sus redes sociales. Al principio, este pedido de Paloma Cuevas pareció algo demasiado extremo, pero lo cierto es que fue el motivo que llevó a que la pareja de Ana Soria y Enrique Ponce a afianzar su vínculo, y dejaron en claro que vivía en la misma o mejor relación sin tener que exponerse ante los medios. Los rumores sobre crisis en la pareja del diestro y la estudiante de derecho están rondando todo el tiempo las redacciones de las revistas de la prensa rosa. Sin embargo, el paso del tiempo y sus movimientos dejan en claro que la diaria llevan adelante su relación sin sobresaltos. Es por ello que en las últimas horas no sorprendió cuando se conoció la noticia de sus planes de fin de semana. La expareja de Paloma Cuevas y Ana Soria decidieron visitar la geoda de Pulpí, donde realizaron una excursión en la que disfrutaron de las minas de este lugar. ¿Cómo era de esperarse? El ayuntamiento del lugar hizo lo suyo y a través de redes sociales compartió las imágenes en las que se puede ver a Enrique Ponce y su novia disfrutar de un día diferente. No caben dudas de que este fue un desafío para Enrique Ponce y Ana Soria, ya que recorrer estos espacios respondiendo a las medidas de seguridad generan un grado de tensión en los turistas pero que finalmente tiene su recompensa cuando se llega a la geoda gigante que mide 8 metros de longitud por 2 de altura y cuya variedad es transparente. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.